Yo que paso soy Kiri, estamos de vuelta con nuestro amigo Chur, Chur, que está en Nessus Os lo muestro en el mapa, para los nuevos guardianes Aquí arriba Nessus, a ver si carga, ahí está, Nessus Y aquí arriba, tumba del vigía, aquí encima de un árbol, está Chur Así que esta semanita, a ver que nos trae Vamos Chur, vamos Chur Ahí está, ala vigilante, fusil de pulso es muy bueno, todavía para Crisol Que dispara una ráfaga de 5 proyectiles, cuando matan a un aliado cercano Ganas regeneración de salud y aumentas la velocidad de movimiento Esto viene bien para mapas grandes y sobre todo también se usa bastante en competitivo Pero bueno, estrellado en espiral, cargador de aleación Y último bastión, rendimiento de arma mejorado y recuperación notable Aumentada cuando eres el último miembro con vida de una escuadra Y culata compuesta Su catalizador se obtiene al conseguir victorias en el Crisol en cualquier modo Como digo, pues se usa mucho más en competitivo Porque claro, hay modos en los que tú te quedas solo Y tus compañeros pues no pueden revivir Así que, pues por eso vienen genial Así que mi recomendación, a la vigilante, si no la tienes Cómprala ya, ¿qué esperas? Luego protocolo de estrella Ignea Armadura de pecho para hechiceros Las granadas de fusión tienen una carga adicional y se recargan con daño de arma potenciada Las fajas con granada de fusión proporcionan energía de grieta Este os traje ya un vídeo sobre la guía del Pozo Ciego Y donde recomendaba esta pechera ¿Por qué? Pues está chetadísimo para Nueva Super Solar Luego nos da movilidad mejorada, recuperación mejorada Y luego apuntados en templos de arcos De fusiles de fusión Y de francotillador Y luego reserva de explorador Y munición especial Bueno, realmente no tiene buenas perks En mitad y la última Pero bueno, si no tienes el protocolo Cómpralo porque para Nueva Super y Pozo Ciego Viene genial, hielo EE5 Almadura de piernas para cazadores Aumenta la regeneración cuerpo a cuerpo de granada Y de esquivar a desprintar Esquivar aumenta la velocidad de correr Movilidad mejorada, resistencia mejorada Y luego destreza con fusiles de fusión Destreza con coñones de mano Bombardero Y saqueador de explorador Y munición especial Bueno, esto realmente ya os traje un vídeo Recomendándolos porque se te carga todo más rápido Y ahora con los modificadores nuevos Pues más rápido aún Pero realmente, bueno Yo usaría cañones de mano Básicamente y luego munición especial Así que genial Esto más bien para crisol Más que para PvE Y luego armamentario Armadura de pecho Para titanes Muy bueno Se usaba mucho en Destiny 1 Gana una carga de granada adicional Resistencia mejorada Recuperación mejorada Y luego apuntados sin temblor De arcos De fusiles de fusión Y de sniper Y reserva de explorador Y munición especial Así que esta armadura de pecho No viene genial para cualquier subclase De los titanes Ya que no da una granada más Y bueno La expert pues tampoco tiene muy allá Así que Bueno No lo recomendaría Pero si lo compras Este vale para PvP Y PvE Para ambos Esto es más bien para PvP Crisol Esto es más bien para PvE Ya sea pozo ciego O cualquier cosa Y a la vigilante Pues para PvP Crisol Así que luego tienes Los 5 de espadas Y en grama Pristinado Creará algo que no tengas Del año 1 Así que Esta semana Chur Está bien Se ha cortado bien Tenéis buenas piezas De armaduras ahí Que os van a venir Genial Pues por ejemplo Para PvE Y Crisol Así que Como siempre Si compartís Y dais like Se agradece muchísimo Vamos 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 Vamos